Eres tan linda niña mágica si Bendito aquel día cuando te conocí En ti he encontrado el amor que soñé Eres especial tan romántica si Tanta tristeza que mi vida pasé Los malos recuerdos ya todo olvidé En ti he encontrado el amor que soñé Eres especial tan romántica si eres tú Niña mágica tan romántica si Niña mágica eres algo especial Niña mágica ángel del amor Niña mágica la ilusión de mi vida eres tú Música Eres tan linda niña mágica si Bendito aquel día cuando te conocí En ti he encontrado el amor que soñé Eres especial tan romántica si Tanta tristeza que mi vida pasé Los malos recuerdos ya todo olvidé En ti he encontrado el amor que soñé Eres especial tan romántica si Y eres tú, niña mágica, tan romántica así, niña mágica, eres algo especial, niña mágica, ángel del amor, niña mágica, la ilusión de mi vida eres tú, niña mágica, tan romántica así, niña mágica, eres algo especial, niña mágica, ángel del amor, niña mágica, La ilusión de mi vida eres tú Niña mágica Tan romántica así Niña mágica Eres algo especial Niña mágica Ángel del amor Niña mágica La ilusión de mi vida eres tú Amor 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 Y activar las notificaciones Subimos videos todos los días Y recuerda que estamos cumbiando el mundo